Cuidarles el corazón Son como un jardín en primavera Que se viste cada día Y yo pondré mi vida Para que tú vivas Chiquita mía A donde vayas tú Siempre seré tu luz A los hombres dan odianos como un navío A más hombre 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 Yo te doy la gracia por todo lo que hiciste cuando está ahí. ¡Gracias por ver el video!